¡Ay! ¡Cuánto tiempo! ¡Dios mío! ¿Qué me tiene? ¡Qué rica! ¡Ay, no llores! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, Rocío! ¡Guapa! ¡Hola, preciosa! ¡Hola, encantada! Ahora, cuando cierre, os doy un besito. ¡Joder! ¡Cuántas ganas de veces tenía! ¡Por Dios! ¡Estoy andando mal! A ver qué guapa está. Está Osir. ¡Ay, qué guapa eres! Cariño mío, gracias por traérmela. Estamos queriéndonos ver un montón de tiempo, pero por una cosa así por otra. ¡Hombre! Que se ven a disfrutar un rato. ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Sí, señora! ¡Dónde en Paro! Y lo sube todo, ¿eh? Rosa, Rocío, Trini, Ana, Consuelo, TikToker. Hola. Hola. ¿Qué tal? De Rotrece. De Rotrece. Sí, sí. ¿Rotrece? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya, esperándote que me quieras para irnos. Qué guapa. Con suelo. ¡Oxy! ¿Qué tal el viaje, Rocío? Muy bien, Amparo. Todo bien. Bueno, ¿qué tal? Todo bien, Amparo. Todo bien. Oye, ¿solo me vas a decir eso? No, ¿qué te digo? A ver. Pues preparada para el impacto mañana. Sí. ¿Vienes con ganas, con fuerza, con garra, con todas esas cosas que te decías? Tengo muy bien y muy nerviosa. ¿Muy nerviosa? Muy nerviosa. Muy nerviosa para mañana. Bueno, el año pasado estabas nerviosa. ¿Este estás tanto? Sí, creo que este año estoy más todavía. ¡Uy, mare! Oye. Porque claro, es que este año tengo que presentar. Es la primera vez en mi vida que voy a presentar nada. Este año tienes escaleta, lo sabes, ¿no? Sí, Jacín. Cállate, que vengo de donde... ¡Y a lo grande! Pero lo vas a hacer... Oye, yo voy a poner todo de mi parte, ¿eh? Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Color del vestido? Parece que este hombre... Quede contento. Sí. ¿Color del vestido? ¿Podemos saber algo? Te lo adelanto. O no, sorpresa. Mañana te lo enseño. Vale. Mañana... Es que yo les hago lo mismo. No dirán nada. Mañana te lo enseño. Mañana no lo enseñas todo. Bueno, te deseamos muchísima suerte. Vamos a cenar ahora. Y, abecillas, aquí tenéis a Rocío, recién llegadita de Málaga. Te desquita. Bueno, esa vergüenzilla no, que mañana hay que ir a cenar y quedarlo todo, Rocío. Calla, calla, que nervios. Yo lo voy a intentar, a ver cómo sale. Pues te va a salir muy bien, porque además vas a tener a José al lado, que te va a echar una mano en todo lo que haga falta. ¿A que sí, José? ¿No te puedo hacer una foto a la vez? Me estoy esperando para la foto, eh. Yo no sé. Ya, pero le gusta chupar cámara, Rocío, tú tranquila, eh. Yo pensaba que... Cansa, ansiedad. ¿Y qué es la verdad? No. He venido sola, sí, con ella y con ella. Ha venido acompañadísima. No, sola, sola, no, que voy a venir sola, sola. Viene con refuerzo. Sí, vengo con refuerzo. Rocío, ¿un besillo a las cervecillas? Hombre, un beso, por supuesto, para todas las aves. Hasta luego, abecillas, aquí tenéis a Rocío en primera fila, eh. Somos los primeros en Madrid hoy. ¿En exclusiva? Ah, en exclusiva. Es que esa palabra les chifla a todo el mundo, la exclusiva. A mí me chirría, pero oye, muy bien, eh. Sí, hombre, hay que aprender, vamos aprendiendo. Claro, hombre, tú, a tope. Qué guay.